El cielo de mediodía se podía notar la luz del sol de primavera colándose por la ventana de la sala. La visita de los abuelos era esperada. Los niños vestidos con uniforme llegaban de la escuela. Los tres niños corrían por la casa, entrando por una puerta y saliendo hacia el jardín. Se escucha una voz. Jugando, los tres niños corren al tocador. ¡Niños, qué a comer! Una sopa recién hecha. Condimentos, ajo, sal y jitomate. La mesa está servida. Los niños bajan apresuradamente las escaleras. Corren a la cocina, luego al comedor. Todos preguntan, ¿cuándo llegarán los abuelos? ¿A qué hora? La mamá sirve los platos de sopa. Sonríe. No quiere decir la información. Juega con el suspenso. ¿Por dónde llegarán? Solo sé que ¿por dónde llegarán? El niño más chico, de la emoción, tira la cuchara al piso. Baja al piso por ella y al levantarse se pega con la mesa en la cabeza. El otro hermano le soba la cabeza y le sonríe para que no lloren. Mamá abre la puerta. Un ramo de azucenas la sorprende. Los abuelos han llegado con flores y el postre. Pastel mosaico. Todos comen mientras el abuelo cuenta cosas que le pasaron de camino a su casa. Por ejemplo, cuando bajaron del camión, los dejaron justo enfrente de casa de don Rafael, el que fue muchos años el mejor amigo de los abuelos, el cual ya ha fallecido. Ellos recordaron algunas historias con sus amigos antes de seguir a casa de los nietos. Después de la comida, la abuela se fue al sillón y los apapachó y rascó la cabeza hasta que una sonrisa en la cara, con una sonrisa en la cara, se quedaron dormidos. La mamá vuelve a llamarles. ¡Niños, que a comer! Los niños bajan apresuradamente las escaleras. Corren a la cocina, luego al comedor. El niño más chico, de la emoción, tira la cuchara al piso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!